Bien, tú no sabes lo que voy a hacer Dile que siempre se sentí bien Es lo mejor que hay en mi vida Yo no sé, que vida me goza de ahí Porque acepto mío, no podemos ser Y yo me siento y que se sienta Y yo no sé, que vida me goza de ahí Y me dice todo y yo no podemos ser Y yo me siento y que se sienta Pero ese sit откры tool betty Porque creo que yo no sé Y yo no sé, que vida me goza de ahí Pero nunca busco en mi vida Pero nunca busco en mi vida Y pero nunca busco en mi vida Y yo no sé, que vida me permite Por esosản no sé, que vida me goza de ahí Porque creo que yo no sé, que vida me goza de ahí Porque yo no sé, que vida me goza de ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.